Mi consejo es que en estas fechas decembrinas nos cuidemos mucho, que nuestras acciones estén enfocadas en la seguridad, en mantenernos a salvo, tanto en el hogar, en las carreteras y en el trabajo. ¡Feliz Navidad! Pido que se cuiden en este fin de año a su familia, a sus hijos, revisen sus casas, verifiquen que no haya nada que les vaya a ocurrir como un incendio o algo parecido. Recuerden que la seguridad es en su casa, en su trabajo y por fuera de ella.